Hola amigas y amigos, soy Miriam Caguana, Kichwa Warmi Cañari desde Nueva York, Estados Unidos. Quiero extender mis sinceros saludos para Voces de Cañar. Hoy empezamos la primera entrega de intercambio internacional de nuestra cultura Cañari, desde el programa Kichwa Hatari de la radio Tambo Estéreo para Voces de Cañar. Un intercambio de nuestras vivencias, tradiciones y cómo seguimos fortaleciendo nuestra identidad en los Estados Unidos. Estamos en Newark, New Jersey, en los 12 aniversarios de la Patrona Virgen Inmaculada. Queremos compartir con ustedes el rescate de las tradiciones con la Asociación Xungumarca de la Parroquia Concepción Inmaculada de Socarte, General Morales, de la provincia del Cañar. Rosa Lema es la presidenta de la Asociación Xungumarca, una mujer luchadora y siempre activa con la comunidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.